México, Colombia, Venezuela y Panamá, la piensa en todo domingo, Puerto Rico pa' gozar. México, Colombia, Venezuela y Panamá, la piensa en todo domingo, Puerto Rico pa' gozar. Le dedico esta canción, a la América Latina, sus bellezas son divinas, y sus mujeres también, acaben de comprender, que de ahí viene el sabor. Tierras de dulzura y bronco, con un sentir bien profundo, aunque no quieran creerlo, somos los reyes del mundo. México, Colombia, Venezuela y Panamá, la piensa en todo domingo, Puerto Rico pa' gozar. La mujer de nuestra tierra, es digna de admiración, nace y se crie en el sur, es fiel a su obligación, de criar a nuestros hijos, con cariño y compasión, de querer a su marido, que lo da todo por ella. México, Colombia, Venezuela y Panamá, la piensa en todo domingo, Puerto Rico pa' gozar. México, Colombia, Venezuela y Panamá, la piensa en todo domingo, Puerto Rico pa' gozar. México, Colombia, Venezuela y Panamá. México, Colombia, Venezuela y Panamá. México, Colombia, Venezuela y Panamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A los latinoamericanos que con su sabor verán que somos hermanos.